Música Muy bien muchachos, de frente Y nos vamos a usar el perfil Perfile Ya vimos Música 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 Perfile izquierdo Música 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 ya gracias pecho el perfil que te despefina ya gracias tríceps flexión en tríceps ya muy bien espalda muchachos para hacer una expansión dorsal de espalda ya gracias doble vicens muy bien de frente vamos a un lado ya gracias gracias muchachos voy a venir un pasito más atrás voy a llamar al padrino hasta acá de camino Alejandro Soprigo por favor ha quedado como finalista de esta categoría el atleta número 67 el atleta número 46 Ferreira Degria Ibanito de Brasil el atleta número 86 Torres Solón de Perú un paso al frente 86 quinto el atleta número 179 Daniel Saldíbal Daniel Saldíbal en cuarto en esta categoría del atleta número 166 Martínez Martínez Siparzo Maica vamos Isi vamos Isi vamos 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 al atleta número 12 un paso al frente por favor al atleta 164 un paso al frente al atleta número 267 por favor señor presidente señor presidente de la selección de la música por favor vamos 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 para ustedes muchachos y tercero de esta categoría el atleta número 167 Guillermo Roca Ferreira un fuerte aplauso para el equipo es segundo y subcampeón del sudamericano Nava dominiza que viene la letra número 12 grupo de la categoría es el atleta número 164 Juanal Santos Fabio de Brasil fuerte gracias a los que tenemos todos los que tenemos muchachos gracias un fuerte aplauso Gracias.